Ya empezamos Nacho ¿Ya empezamos? Si Nacho Pará hay que acercar el micrófono Acercarlo Hola queridos invitados sensuales Sensuales seres excitantes Hola a todos Son las 5 en punto Ajá me acordé Tulio en la Play 2 cambiaron algunas cosas Por eso yo me sentía Si Nacho por supuesto cambiaron algunas cosas Cambiaron 10 millones de cosas Ahí estamos, el micrófono ¿Ves? No ves nada Vamos a ponerlo acá Tulio no la soporto más ¿De dónde viene el viento? A ver Voy a acomodar un par de cosas Nacho Para dejarme revisar Se viene la lluvia Se viene la lluvia Tulio Mirá está anulado acá en el juego Me encanta jugar El Skyrim El invierno ¿A vos no? Tulio por favor Porque yo digo Skyrim Tulio por favor Yo no conozco la nieve Bueno ¿Qué tal seres del mundo? Un loco dijo Tulio Ya la tenemos combinada Tulio Mirá Tiene todas las gemas Máscara que tiene todas las gemas Metiste la gema en el orr Te voy por acá Bueno te iba a decir Hoy tomé un taxi ¿Y sabés cuánto pagué? Mil putas Mil putas Pagué 100 pesos clavados ¿En serio? ¿Qué es el vento de un taxi? 100 pesos A mi me sale 100 pesos 100 clavados 100 clavados Si 100 clavados 100 clavados también De mi casa allá Verde y French Me sale 100 pesos clavados Wow Porque yo le digo A mi nunca me pasó Yo le iba a dar la plata Estaba así como revisando billetera ¿La vendo? ¡Si! ¡Oh! 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 ¿La vas a comprar? ¡Oh! ¡Oh! ¿No tenemos curaciones? ¡Oh! 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 Milo está perdiendo mucho pelo Milo Mira todo el pelo que está perdiendo No Milo ¿Qué haces Nacho? El verde con las balas verdes El azul con las balas azules Debe entrar el azaco de este estudio ¡No! No va a entrar ¿Lo va a comprar? ¡Pero igual falta un montón! ¡No! No lo comprarás Igual falta un montón Tenés que ir allá Con las cosas mecánicas ¡Ah! ¡Anda! ¡Ey! ¡No! ¡Pero si hay otro huevonero más adelante! ¿Entonces para qué demonios estoy haciendo esto? ¡No! 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 ¡Mira el ojo! ¿Lo viste? ¡Si! Quedate ahí ¡Hijo de burro! ¡No! ¡No me lo dejes! Yo... La mina que tomaron para modelo es horrible Para mí no usaron mina Usaron una palangana Y chubesca La crearon de... ¡Si! Le dijeron a un loco Bueno, así como te parezca Así como te parezca Tampoco te... Tampoco te... Tampoco te... Le fuese mucho Y el tipo... Y el tipo tuvo... El tipo... El tipo tuvo un sueño sensual Con una tipa... Con una tipa... Con una cara sin expresión ¡Oh no! Milo... ¿Vos lo sabía esto? Que le podés arrojar un cuchillo A ver dale Dale... Llevo la animación Dale dale Tirá el cuchillo Tirá el cuchillo Dale ¡Ah! Ahí se cae Eso lo va a saber en el video ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué hace esa boluda? ¿Qué hace boluda? Acabamos de matar a un ser humano Y vos festejás Dios mío Bueno Tulio ¡Oui, oi, 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 oi! Llevo el momento ¡Ay Dios Tulio! Ese es Johnny Johnny A ver hay otro guía ahí Es genial ¡Bien! ¡Ay Dios! Temulos nervios Te queda uno a la derecha Bien. Es el abuelito. Tulio, ¿ahora viene el abuelito? Ahora viene el abuelito, si. ¿De dónde se subieron? Si no había nada. Mentiroso. ¿Quién? No, Nacho. ¿Lo mataste? Yo creo que ese cayó ahí abajo. Si. El terao me soltó un tesoro. Te voy a matar, se transforma en la plaga, ¿porque nunca se transformó en la plaga? ¿Cómo se transforma Nacho? Si se transforma pierde la cabeza Nacho, en este juego es así. Vos te transformas o una, perdes la cabeza, te sale un brazo ala. No lo soporto Tulio. ¿Porque Nacho? ¿Porque rompes los vidrios? Por que se les canta, no Tulio no. ¡Ah! Muy bien. Si. Ay, no te agarra la puertita. Falta para el... ¿Tenés quién viene acá? Acá tenemos que agarrar el ojo del gato y podemos vender la jarra. Ajá, un loco me había dicho, Tulio ya tenés las dos cosas. No, la máscara era. Se equivocó. Yo lo leí en el comentario, decía la jarra. No, no tenemos la jarra. No, es que habíamos empezado en el primer video, le había apagado el ojo y después... Mirá ese desorden, Nacho. Dejala quieta, eh, Ashley. ¿Qué? Uy. Wow. Qué hijo de... Acá no hay una hierra amarilla? No. El gato... El ojo del gato amarillo. Curate, Nacho. Curate. Acá no podemos morir, ¿entendés? No podemos morir. Acá no es only knife. Acá no es only hit damage 100. Acá es no morir, ¿entendés? O no viene José Pedro. No eres paja. No. Paja, no. ¿Cómo se dice? Eno. La concha de tu madre. Me encanta cómo se le explota la cabeza cuando acuchilla el pie. Muy bien, Nacho. Es como si yo te estés haciendo... Muy bien, Nacho. La pistola común es la más buena de todas. Eh... Yo creo que sí. Después viene... ¿Viste? El cofre era así. Y el ojo era así. Gato de ojo amarillo. Listo. A combinarla si quieres. Vamos a combinarla. A ver... ¡Léelo! 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 ¡Léelo rápido! La marca de la piedra de la piedra que estuvo agarrada anteriormente, pero ¿en qué? De cualquier modo es una gema rara. La roja. La marca de la piedra de la piedra... ¿En qué? No, 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 no. ¿No decía algo diferente? La marca de la piedra... ¿En qué? Volé rojo. De cualquier modo es una gema difícil de encontrar. La roja. La roja. Las otras dos porongas. La roja de... ¿La roja dónde la encontramos? En el nido del pajarito. Ah, por eso. Por eso es difícil de encontrar. Porque está en un nido de un pájaro. Bueno, Nacho. ¿Sabías que la versión de Gentium es la versión más... Chota. No, es la versión más glitch de todos. Está llena de bugs, sí. De kitsch. Pero la que mejor se ve. Pero se ve muy bien la de Gamecube. Se ve de puta madre. Yo... Vos sabés que lo volví a jugar a la Play Doh. Ayer. A la noche. Ajá. Y te lo terminaste, me imagino. No, dije... Lo voy a jugar. Llegué hasta acá. No se iba a pasar el abuelito. Oh, abuelito. Abuelito. Creo que lo mando el cuchillo. Y nos ahorramos bien billones de Pop'n'Bloggers. ¿No hay más? Por su... Nacho. Yo no me animo. Yo... Si vos decís... ¡Tulio! ¡Tirate! ¡Tulio! ¡Tulio! ¿La vendo? Sí. ¡Quiero que eso arraba! ¡No! ¡No! ¿Te imaginás? Después al final estaba el buhonero con la mascarita, con la cervecita, con el centro, con la corona. Ah, para. A ver si puedo comprar la... ¿Qué más? ¿Qué más le podía vender? Con los relojes. Estaría bueno hacer un... Debería haber un fanart del buhonero con todos los tesoros. Ah, no sé eso. No, no lo perdí. ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡Hijo mío! Trece, Tulio. ¡ Flegoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy submitted. Trece. La número trece. Hoy es Viernes Trece. Todo con cuerda. No, yo tenía que decir. Estoy jugando yo, como podrán ver. Por mi buen... A los dos. ¿Por qué? ¿Por qué... Ashley hace... Exactamente lo que hago yo, muero, 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 perfecto. Ay Dios, se ve más cansado por eso. ¿Acordaste de la sinopla? ¡Ashley! Recuerda, si te tipe... ¡No! ¿Qué? ¿La qué? Ah, sí. Qué horrible esa cara, loco. Tenemos que hacer la cosa. Vos sos Leon y yo soy el abuelito. Abuelito, ¿dónde estás? ¿Dónde encontré en el lago? ¿Qué? ¿Qué? No te encontré en el lago. ¿Abuelito? Abuelito, estoy acá. Vení para acá, pié. ¿Dónde están mis pastillas? Me acabo de usar la pistola. Pendejo de mierda. ¿Ves esto? El voy a hacer lo mío que hago con tu madre. ¡No! Yo soy tu abuelito. Vení para acá, pié. Abuelito, no me olvides hacerlo. ¡Ay Dios! ¡Ah! 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 ¡Dale, Nacho! ¡Seguí! Hay que improvisar. ¡No! Lo siento abuelito. ¡Ay, olor a polonga! Hasta luego. ¡No! 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 Pero viste como hace ahora. Mira. ¿Viste que hace? Hace así. ¡Ah, no! Eso es cuando muere. A ver... A ver, te lo voy. Ahora, a ver. ¡Oh! 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 ¡Uy! Sí, Nacho, la versión... ¡Special Edition HD! Te voy a comer la patota Por dios que le pasa al mouse Bueno, me olvidé completamente todo Nacho Veamos como lo haces Ah va a llevar tiempo No importa Mirá, ya estaba Tenia el pantalon viste Antes de que se ponga de moda Los pantalones rotos Yo creo que si la La acuchilla ahí un poquito ya esta ¡Oh! Que la acuchilla un poquito ahí En la conexión que tiene Ya esta, osea, mirá ¡Oh! Oh por dios, Tulio La escalera te hace inmune Si, pero ahí se hace Tulio, volvete ¡Yoh! Es como Scorpion ¡Yoh! ¡Oh no! ¡Huyó! ¡Huyó! ¡Tulio se bajó! ¡Abuelito! ¿Qué le pasa? ¡Abuelito! ¡Mira! ¡Un mensaje de papá! ¡Mira! ¡Mira la uña! ¡Cortate la uña! ¡Pedda! ¡Ay! ¡Uy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tulio! ¡Es increíble la inmunidad de la escalera! ¡Abuelito! ¡Me hace un punte valida! Leí los comentarios que muchos se ríen con esto que decimos del abuelito ¡Jajajaja! ¡Ay! Es que es un abuelito, tiene barba y es pelado ¡Qué viejo! Es el alcalde de un pueblo, tiene gente mórbida ¡Abuelito! ¡Yoh! ¡Aquí lo enganchó! ¡Aquí lo enganchó! ¡Aquí lo enganchó! ¡Sí! ¡Yoh! Pará, pará, pará Especha, a ver si me sale A ver si me sale ¡Abuelito! ¡Quieres ser el mejor abuelo del mundo! ¡Yoh! ¡Que me salió! ¡Que abuelito! ¡Abuelito! ¡Que me regalarás para novedad! ¡Aaah! ¡No abuelito! ¡No! ¡No! ¿Te sacó mucho? No me sacó nada Es porque se acerca Abuelito Bueno, eso te va a regalar para navidad Abuelito, mira ¡Ahora sé volar! ¡Muy bien tenido! ¡Jajajaja! ¡Oh! Viene la parte más difícil ahora Encima estaba al lado de la escalera y se cae por otro lado Sí, aparece en el medio Bueno, esta es la parte más difícil Ahora es increíble los tipos Están en un pueblo que simula el 1800, 1700, que se yo Y tiene una puerta con un visor de ojo ¿Ah, viste? Increíble ¿Dónde se queda trabado? ¡Oh! Tú lo salí de ahí Perfecto Ahí se queda trabado Sí Ahí se queda trabado Un poquito No me digas que... Nooo... ¿Quién fue el enfermito que hizo eso al principio? El enfermito ¡Ay! Le fui fie ¡Abuelito! ¡Sí! ¡Abuelito! ¡Chocalo! ¡Sí! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Contalo, Nacho! ¡Abuelito! ¡Cuatro! ¡Vamos, cinco! ¡Cinco! ¿P-E? No ¡No! ¡Cinco! ¡Mirte cómo hace...! Mira cómo tiende alguien ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Perdón! ¡Seis! ¡Bien! ¡Siete! ¡Snake! ¡Ocho! ¡Snake! ¡Mueve! ¡Ten! ¡Ah! ¡Le hizo un... ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Ah, no! ¡Qué abuelito! ¡Ardió! ¡Abuelito! ¡Uy, Tulio! ¡Abuelito! ¡Sí! ¡Abuelito! ¡Bolito! ¡Por Dios, Tulio! Parece una araña ¿Viste? ¡Abuelito! ¡Oh! Yo te conecté que me topé con un araquilán ¡Ah! Yo también, en mi casa hay un montón de baño Me cae todo porque el puto me hizo... Con la cola Yo me cae todo y digo... ¿Qué pasa? ¡Hice mierda, Nacho! Bueno, pero el escorpión no me da miedo Aunque sea anarachmigo Vos sabía que se me da miedo Pero te pueden matar No, no es viewport 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 Bueno, más o menos... Y Nappa estaba aquí Y nos regalaría lo que quisiéramos ¿Te acuerdas todas las cosas que dice Nappa? Ay, no... Tenemos su planeta con sus patinetas Y sus cacarotos y sus corretas... Cacarotos y su corretas... ¡Prrr! ¡No! 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 ¡Abuelito! ¡Se murió! ¡Yo no soy tu abuelo, pendejo! ¿Y cómo haces con Satter? Venga, se cae el dedo ¡Abuelito! ¡Bueno, Tulio! ¡Perfecto! ¡No! ¡No fue tan difícil! ¡Pensé que iba a ser más difícil! Agarré todo, Tulio ¿Tú qué pensabas que iba a pasar, Nacho? Que iba a ser complicado ¿Iba a ser más difícil? No Iba a ser más complicado ¿Y más difícil? ¡No! ¡Abuelito! No, no tengo que hablar de un abuelito, Pais Tengo que agarrar todo Abuelito, me meto Agarrá la plata, Tulio La plata, la money Cash, 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 cash Cash, cash, cash Dos El abuelito ha adornado la puerta Ha hecho un florero con las manijas Está cerrada con cal y canto Era real mentiroso El abuelito tenía mucho dinero Tenía 30 mil putas el abuelito Abuelito Me quedaré con tu ojo como recordatorio de... oh por dios Abuelito Mi abuelo es una pared Ha cogido el ojo del abuelo Abuelito Abuelito Nooo Mirá, mirá Se nota que estaba tratando de señalar algo La puerta, eso es Oh dios No, te quemaste de cielo A ver Te saco un poquito ¿Si? No Tulio, ahora viene el camión con... Ayoke, Leon Con explosivos Nooo Ahí atrás, ahí algo Ahí algo, Tulio, estoy segurísimo ¿Viste? Había un coso de madera Muy bien, Nacho Había un coso de madera Abuelito ¿Fue toda tu culpa? ¿Por qué la madera así de Leon? Ay dios mio Bueno, ya estaba Nacho Al fin Tulio No se abre Está cerrada con Cal y Canto Está cerrada con la fuerza de mi abuelito ¿Querés seguir haciendo esta parte? ¿Qué falta? Tenés que ir a la puerta Los cosos Si, pero están los cosos ¿Qué cosos? ¿Cómo se llama? Los altianos Cierto, ahora recordar Tienes que seguir con esta parte No, Angelia no Ya no viene más Es la cosa No es que vienen más Tulio, ¿te acuerdas que ahora tenemos que cruzar el puente y vivir un camión? Oh, no te olvides de nada Tu vas a ser mi nuevo abuelito Uh, Tulio loco rojo A ver, vendele las de Chacal Vendele las de Chacal Eh... No puedes trucar, no? Las armas, no ¿Qué quieres? Ven, ¿qué te decís? ¿Qué quieres? Tulio, mira todo este desorden Me da dolor de cabeza Nooo... Dolor de pampa Nacho, ¿qué haces? No, no mezcle dos hierbas rojas con una verde Ay, tanto desorden Tulio, tanto desorden No puedes hacerlo No me gusta el desorden ¿Qué estás haciendo, Nacho? ¿Por qué no me vas a ir arriba? Nooo... Oh, en el castillo ¿La qué? No, en el castillo ¿Qué cosa? Granada Tulio, por favor ¡Castillo! ¡Castillo! Por favor ¡Castillo! ¿Ves mi castillo? ¡Tengo castillo! No veo tu castillo antes de tu castillo Oh, excelentemente blues El frío, Nacho, el frío de la lluvia Había venido la lluvia Nacho, ¿qué estás haciendo con tu supercomputadora? Ha, muchas supercomputadoras Bueno, puedes contarme tus supercomputadores Cosas en 3D, Tulio Ajá, estás haciendo un modelago 3D del abuelito de Leon, Scott Thompson Por supuesto, Tulio No me estarás mintiendo, nooo Por supuesto que no, Tulio, niiii ¡No, Tulio, no! ¿Por qué? Yo confío en ti Nooo, abuelito ¿Por qué siempre abuelito? Ay, Tulio, renderís a Revan en After Effects ¿Sí? ¿After Effects? ¿Estás usando After Effects? ¿Estás usando After Effects? Chris Take off, Chris Take off Mira, viste como hacía Mira, mira como queda así Te está traspasando la cara Te está traspasando la cara Mira, mira, mira Y, Ashley desapareció No estoy aquí Bueno No te voy a tocar el mouse Miro que es el castillo Mira, una carita con la boca ¿Puedes hacer una carita con la boca? A la derecha To the left To the right Quiero decir No, Nacho, to the right primero Nacho, para atrás Para atrás, ahí Bueno, ya sabes lo que pasa ahora ¿Te disparo? No, Nacho No, Nacho Si, ahora viene el pipip Ahí viene Abuelito de Lío Pipip Este, este camión se la remancó Si No, Nacho Tirate para atrás Te mata Bien Escucha Anda Agarra lo que está ahí atrás Agarra eso No, ahí Agarra un tesoro Bien Y caminá minando el camión Caminá para atrás Caminando el camión Así Muy bien No pierdes de vista el camión No lo pierdes de vista No lo pierdes de vista Y aunque te pasa No Estoy practicando mi danza musulmana Ahí tuyo Por diario Si vos te das media vuelta Aparecen Por la puerta ¿Qué hago? Hace media vuelta y media vuelta Dale Dale Dale, Nacho Tenés granadas Tenés granadas Fijate Apenas te des media vuelta Van a aparecer Ojo No te vaya tanto Porque ya va a aparecer la cinemática Tenés que matarlo ¿Los tengo que matar? Si Para agarrar su Money Su Money, claro Ahí tuyo tengo miedo Dale, media vuelta, media vuelta Pará ¿No había cosa ahí? Acá a la derecha Pero son muchos los que salen Nacho Le tenés miedo a los ganados Dale Media vuelta, media vuelta Agarra uno, dale Cualquiera Vale Ahí está A ver, media vuelta Un forastero Agárralo Mirá, mirá, mirá Avisar algo más Espera, espera Ahora No Nacho, sos un desastre Eh, pero dice bien Nacho, me tenedme un al pedo Una que me hubiese venido bien a mí ¿Quién es el señor que tiene que hacer la parte del capitán? No Uy, Nacho Estocando la alegría otra vez No No ¿Por qué? Mataron Mataron Nacho Tirale la luculaca La luculaca Nacho Nacho No No Morí Continuo ¿Por qué Nacho? ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 No